Fue el ingeniero de camino y está llevando el tema de la gente. El uso de bebé para huir es un viejo duro, pero yo no conozco ninguno más eficaz para escapar de ti mismo. Una copa acartona el recuerdo, pero al propio tiempo convierte la gravedad de tu cuerpo en una suerte de porosidad flotante, algo parecido a fiebre. Pasado el trance, sobreviene el recaimiento, aunque hay un medio para evitarlo. Mantener en sangre una dosis de alcohol que te impuña la impresión de que participas en la vida. De que la vida no pasa sobre el hoyo en el que te putres sin advertir que existes. Esta forma de energía suele identificarse con la alegría, aunque por supuesto no es la alegría. No bajan los ángeles, doctor. Hacía tiempo que habían detenido a Ana, mi hija mayor, y a Deo, su marido. Aún veo los rostros inclinados sobre mi cama. La espantada mirada de Alicia, la dirigente de su madre, indicando que poseñas que le quitaran los tapones de los héroes. Y, por supuesto, me asusta lo que me vais a decir. Siempre temí a las noticias de madrugada. ¡Han detenido a Ana y a Deo! Cada día detenían a docenas de universitarios y sabía que ellos duraban tiempo metidos en actividades políticas que no les torturan. Era mi obsesión. ¡Gracias! ¡Gracias!